En realidad, sí, te enoja, en realidad, ya te enoja la poca labor legislativa que uno ve en el orden del día, ustedes pueden verlo, el poco trabajo legislativo que hay, más allá de los casos particulares que son atendibles, pero no se está trabajando en las cuestiones de fondo. María, el enojo tuyo, o sea, no fue por el reclamo que hicieron los vecinos, sino por esto, ¿no? Porque en principio aparece por esto y después la mesa de vivienda que viene proponiendo diferentes proyectos presenta hoy nuevamente un proyecto, recuerda todo lo que ocurrió, todo lo mal que ha hecho el Ejecutivo en cuanto a la forma del subsidio, del crédito que otorgó en su momento para poder hacer frente a los cortes de suministro, y después vos tenés la concejal que habla de lo que está pasando en Buenos Aires, que no digo que no hay que tener una mirada de eso, hay que tener una mirada de lo que está pasando a nivel país, hay que tener una mirada de lo que está pasando a nivel provincial, pero hay que tener autoridad moral para hablar. Si yo no estoy resolviendo o haciendo o mirando lo que le pasa a nuestros vecinos, me parece que no puedo poner el foco en decirle a la provincia lo que tiene que hacer o a la nación lo que tiene que hacer. Me parece que tenemos que estar a la altura de resolver nuestros problemas para poner el foco después lo que pasa en otros niveles. Y mi enojo fue realmente, porque están los vecinos ahí, me parece que mínimamente se tiene que hacer una referencia a lo que ellos vienen a plantear, me parece que es una cuestión de educación, salir a hablar después de lo que plantean los vecinos, de la interna justicialista, es como cambiar de canal, en realidad mi enojo viene por ahí, pero viene siempre por ahí. Los vecinos dijeron claramente, nosotros presentamos un proyecto de sala velatoria que duerme en un cajón. Y sí, duerme en un cajón, nosotros ya hemos tenido reuniones del consejo en comisión y el tema del cementerio no es un tema que se trata. El Frente Vecinal presentó también por ese tema una audiencia pública y no se trata, está cajoneado, es una realidad. Entonces digo, tenemos que tener autoridad moral para poder hablar de otros ámbitos del Estado. María, el tema, mencionaste recién el tema del cementerio que también se mencionó en la sesión, un tema me decías que no... No se trata, no se trata, cuando el consejo en comisión es convocado por el presidente del Consejo Deliberante y quien decide los temas que se tratan en ese Consejo Deliberante, precisamente es el presidente del Consejo Deliberante. Entonces vos ves, a lo mejor en los medios de comunicación, al presidente del Consejo Deliberante que dice, me preocupa el tema del cementerio, y entonces vos como concejal le decís, ¿y por qué no lo pones en el orden del día para que sea tratado en la comisión? Esto la gente lo tiene que saber, la gente tiene que ir a las comisiones para que vean... Sí, claro, todo es público, y por eso siempre agradezco la banca del vecino porque eso permite el público de los vecinos para que vean lo que hacemos. Y en el Consejo Deliberante también, los vecinos tienen que saber qué trabajo se hace. Y en el Consejo Deliberante